Ahí está, el llamado reloj del juicio final se acercó más que nunca al apocalipsis. Los científicos atómicos lo adelantaron 90 segundos para la medianoche nuclear, que significa la muerte de la humanidad en una catástrofe global según ellos. El simbólico aparato que se mueve cuando se presentan amenazas a la humanidad se adelantó esta vez por la invasión de Rusia a Ucrania. Ese fue el motivo, lo que por supuesto ha aumentado los temores de una guerra mundial. El aparato fue creado en 1947 por un grupo de científicos atómicos, incluyendo a Albert Einstein.